Bueno, un abrazo a todos y a todas que nos van acompañando desde distintos lugares de nuestra región, de Latinoamérica. Bienvenidos a este espacio también y como comentaba, si quieren por favor interrumpir, tengo aquí una ventana abierta del chat. Por si podemos tener algún tipo de diálogo en tiempo real también. Y al final, si también hay algún comentario, duda o inquietud, pues por supuesto, chévere continuar el diálogo. En este espacio de esta serie de charlas y conversaciones sobre sostenibilidad, quisiera invitarles hoy a que nos enfoquemos en nuestros comportamientos. Y a propósito de lo que Karin me compartía sobre las respuestas que ustedes daban en el formato que enviaron, sobre las distintas motivaciones que tienen para estar acá, me pareció genial. Porque quiero rescatar, por ejemplo, la diversidad de motivaciones. Algunas personas hablan de motivaciones más técnicas, otras de motivaciones más emocionales. Algunas motivaciones muy personales, otras motivaciones amarradas, por ejemplo, objetivos organizacionales. Entonces, eso, justamente ahí, quisiera arrancar para en el momento, en esta charla de hoy, enfocarnos en estos dos temas complementarios. En el marco, justamente, de nuestra diversidad. Diversidad no solo tipos de personas que estamos representadas acá, sino diversidad en nuestra región, Latinoamérica, por ejemplo, y de ahí en adelante en el global. Por eso, como estamos hablando de temas de sostenibilidad, como Karin ya hablaba también, en el marco de la biomínesis, o cómo, por ejemplo, podemos emular de cierta forma a la hora de diseñar nuevos productos o servicios, procesos. Podemos emular la forma como la naturaleza ya viene comportándose y gestionando los flujos de materiales, flujos de energía, flujos de información. En ese mismo contexto, quisiera enfocarme en algo muy concreto, del aspecto que a veces llaman social, sobre lo que ustedes y yo necesitamos en nuestro día de día, lo que ustedes y yo necesitamos también en función de los sueños, ilusiones y propósitos de vida que tenemos para más adelante. Enfocarnos en qué tan capaces estamos, por ejemplo, para asumir los retos de sostenibilidad que tenemos en cada uno de nuestros países. Si en algún momento alguien quiere poner ejemplos, bienvenidos, bienvenidas. Y dentro de esas capacidades que nos facilitan y nos permiten, por ejemplo, tomar decisiones de ser o no más sostenibles, y ahorita vamos a hablar de eso en la manera de cómo nos comportamos. Quisiera también invitarles a considerar el rol tan relevante de la información con la que contamos para tomar decisiones y qué tan confiable o sobre qué base evaluamos la confiabilidad de esa información que tenemos disponible para tomar decisiones. Esto se reduce a actividades tan cotidianas como cuando yo voy a comprar un empaque donde viene un alimento que pedí a domicilio, ¿qué voy a hacer con ese empaque después de que lo consumo? ¿Qué es lo que está ocupando mi mente y mi corazón? Y de ahí, por ejemplo, también les invito, pasamos a pensar, por ejemplo, cómo se afectan esas decisiones de la razón y de la emoción. Para saber, por ejemplo, qué es el empaque de alimentos del que yo acabo de consumir, puede ser, por ejemplo, en cartón, en plástico. ¿Qué tan capacitados estamos? No solo por lo que sabemos y sabemos hacer, sino cómo está nuestro entorno configurado para que, por ejemplo, ese empaque no termine en un río. O en un ecosistema natural o en un relleno sanitario, no pueda continuar su flujo hacia otro sistema industrial. Pueda ser reciclado, pueda ser vuelto otra vez cartón o plástico u otro empaque. Y además, en esa decisión que tomamos, sea, por ejemplo, que ese empaque vaya a terminar en una caneca, que esa caneca va a terminar después siendo aprovechada por recicladores. Hablo del caso colombiano, pues, porque es el que más conozco, pero si quieren poner los casos en sus países, fantástico. Aquí, en Colombia, pues, todavía hay gente que se dedica a recoger los residuos, por ejemplo, los que generamos cada día en nuestras casas. Y hay informales todavía, a pesar de que el gobierno ha hecho un esfuerzo para formalizarlos. Y también en ese proceso ya contamos con cooperativas de recicladores y recicladoras. Adicional a eso, contamos con empresas, operadoras del servicio de aseo que recogen las bolsas de basura que no se llevan, por ejemplo, los recicladores, y terminan, en general, en rellenos sanitarios. Entonces, esas decisiones, ustedes y yo, cuando tenemos un vaso, un empaque, una hoja de papel, ¿qué está afectando, positivo o negativamente, que ese vaso o ese empaque o esa hoja de papel realmente continúe a ser reciclado o reciclada, por ejemplo? ¿O terminen un reino sanitario? ¿O terminen un río? Paréntesis. Aquí, como estamos enfocados en aprender, en entender, por ejemplo, qué está motivando el comportamiento de ustedes y el mío a la hora de tomar estas decisiones de sostenibilidad, no cabe todavía el prejuicio sobre si una actitud o un comportamiento es malo o es bueno. Después podemos llegar a esa situación, pero aquí nos interesa saber qué está pasando para que alguien, por ejemplo, bote un vaso en la calle y se vuelva un residuo que después alguien tiene que recoger en vez de haberlo manejado correctamente. Por ejemplo, perdón, entre más, en ese tipo de decisiones tan cotidianas y tan individuales, ¿qué de la razón y qué de la emoción? Y aquí les dejo una pregunta. No sé ustedes cómo toman decisiones de compra, pero no sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando alguien compra un vehículo o un carro, si la principal decisión es sobre cuánto consumo de combustible tiene o cuál es la velocidad máxima o cuál es la marca que más les gusta por lo que representan sus valores o simplemente, como también he escuchado, cuál fue el carro que tenía el color que más les gustaba en la carrocería por ser comprado. Noten que ahí hay argumentos racionales y emocionales. Lo mismo acá. Cuando ustedes, por ejemplo, toman la decisión de bañarse, lucharse en cinco minutos, o en tres minutos, o en diez minutos, ¿qué les está afectando esa decisión? Bueno, cuando ustedes, por ejemplo, toman decisiones, ustedes y yo tomamos decisiones de si usar, y aquí me perdonan porque sé que hay distintas palabras para describir el pitillo o la pajilla en distintos países de Latinoamérica, pero cuando yo uso este elemento plástico de papel para tomar alguna habilidad, ¿qué me está motivando para usarlo o no usarlo? ¿Qué me motiva, por ejemplo, para dejar prendida la luz de un cuarto o apagarla tan pronto que voy? ¿Qué me motiva, por ejemplo, para, si yo, noten que estoy hablando de decisiones individuales en la vida cotidiana, pero si fuera una empresa, por ejemplo, ¿qué motivación tengo yo de comprar bombillos que cuestan, bombillas que cuestan más por bombilla comprada, porque ahorran energía frente a otras que de pronto no ahorran energía, tanto como esta, pero cuestan menos, su precio es menor? Si, por ejemplo, ustedes y yo queremos vender esas bombillas que son más costosas, ¿cómo yo convenzo a un empresario o una empresaria de que tome la decisión de comprarlas? Así les cueste más. Para demostrarles cómo, después de un tiempo X, eso se calcula en función del ahorro, por ejemplo, en consumo de energía por mes, ¿cómo a pesar de que va a pagar más por unas bombillas, va a terminar ahorrando dinero después de 5, 6 meses, 12 meses? Pero ahora, ¿cómo ustedes, y vuelvo a la pregunta que les hacía, toman algunas decisiones de compra con o sin criterios de sostenibilidad? Por ejemplo, ¿qué tanta atención le prestan a la información que la marca comunica en sus empaques o que la marca comunica en la publicidad? ¿O qué tanta atención le prestan a lo que sus amigos, su amiga, su familia comentan frente a una marca? ¿O qué tanto le prestan atención frente a la información que publican en páginas, por ejemplo, en internet o en redes sociales? Este espacio de estos minutos que tenemos para conversar, les invito a que el foco sea ese. No digo que no seamos conscientes, sean más conscientes de qué está pasando acá y acá cada vez que tomamos este tipo de decisiones. Les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, cuando uno compra un par de jeans, por ejemplo, una prenda de vestir, aquí podemos encontrar, y estoy seguro que en sus países también, jeans o pantalones de distintos precios, pero finalmente son pantalones o jeans. Entonces, ¿qué criterio toma una persona para comprar uno que cuesta 10 veces más que otro? El precio es 10 veces mayor que el otro. En ese marco, hay muchas maneras de aproximarse, entender cómo alguien toma este tipo de decisiones. Por supuesto, yo no soy como lo que comentaba Karina al principio, soy diseñador industrial, no soy psicólogo o antropólogo o sociólogo para entender la toma de decisiones desde otros marcos. Pero en diseño, si alguien quiere seguir leyendo, hay una corriente de pensamiento que se ha enfocado en el diseño y comportamientos sostenibles. Y con gusto, a través de Karin, si alguien quiere profundizar o leer o aprender, será un placer compartir unas fuentes a través de Karin después de este espacio. Una de esas maneras para entender los comportamientos sostenibles y qué los motiva es preguntarnos desde para ustedes y para mí, ¿qué es lo fundamental en nuestras vidas? ¿Cuáles son las necesidades que percibimos como importantes? ¿Cuáles, si entendemos nuestras necesidades, qué es lo que compramos o adquirimos o por qué pagamos o intercambiamos, si fuera un truque, para satisfacer esas necesidades que consideramos importantes? Porque eso va a determinar que una persona, por ejemplo, tome la decisión de comprarle la ropa a una marca que comunica que usa tintas, por ejemplo, que son biodegradables y provienen de fuentes, entre comillas, orgánicas, frente a alguien que, tomando la misma decisión de comprar ropa, por ejemplo, prefiere apuntarle a lo más barato, a lo más económico, a lo menos costoso. Colegas, con este ejemplo de la ropa les pregunto, ¿cuál es mejor decisión? Pueden comentarlo por el chat o más adelante. ¿Cuál es la mejor decisión frente a temas de sostenibilidad entre la persona que busca lo más económico frente a la persona que busca lo que contamine menos? Digamos que fueran marcas distintas. Les comparto mi postura. Con la información que yo les he dado, no es posible evaluar realmente cuál es la mejor decisión. Porque yo no me he dado la posibilidad de entender primero qué está llevando a que una persona opte por lo más barato, lo más económico. Les pongo un ejemplo de la primera vez que yo me fui a vivir solo, no tenía mucho dinero. Bueno, no es que ahorita tenga demasiado realmente, pero en esa época no tenía mucho dinero y me tocaba medir cada peso. Peso aquí, nuestra moneda. Cuando iba a buscar, por ejemplo, comida, encontraba marcas de verduras, por ejemplo, lechuga, tomate, que se vendían como orgánicas porque cuidaban, por ejemplo, el suelo de los cultivos, recuperaban el agua, buscaban racionalizar el consumo del agua. Frente a otra, que no decía nada. Pero yo compraba la más económica. Y la razón es que si pagaba por lo más caro, de pronto tenía que decidir entre pagar por esa lechuga más costosa y no poder comprar tomates o no poder comprar cebolla. Porque no podía. Realmente no podía en ese momento. Otro ejemplo. Aquí a veces escucho lo siguiente. Y aclaro. Yo no estoy de acuerdo con este postulado, pero he escuchado lo siguiente. Se le echa la culpa a la gente más pobre, monetariamente hablando, del deterioro ambiental de los territorios donde viven. Repito. No estoy de acuerdo en ese postulado. Porque antes de hacer ese tipo de afirmaciones, yo tendría que preguntar, por ejemplo, si hay una mayor tasa de deforestación donde viven X grupos de personas con X necesidades, con X ingresos, y estas personas, por ejemplo, usan esa madera para construir sus viviendas porque no tienen más, para cocinar sus alimentos porque no tienen otra fuente de energía. ¿Cómo yo voy a decir que es por culpa de ellos, sin antes entender qué motivaciones los están llevando a actuar así? ¿Cómo voy a decir que es culpa de ellos que en ese preciso territorio haya mayor tasa de deforestación que lo que, por ejemplo, tenemos aquí en Bogotá, en nuestros cerros orientales, donde tenemos acceso a gas natural, energía eléctrica, para cocinar nuestros alimentos? Por lo tanto, no todos, pero la mayoría, no tenemos que talar árboles para cocinar. Colegas, pausa. Eso no significa, acuérdense que eso no significa que sigamos aceptando comportamientos que están atentando, por ejemplo, contra la salud ambiental, y cuando hablamos de la salud ambiental, hablamos de nuestra propia salud. No significa que si un grupo social, una comunidad está deforestando, pueda seguir haciéndolo para siempre. Lo que pasa es que si yo entiendo qué está sucediendo y qué los está motivando para ir hacia allá, puedo encontrar mejores maneras de solucionar ese problema de la deforestación. Eso no quiere decir, por ejemplo, que yo acepte que alguien siga botando residuos a la calle. No estoy de acuerdo con eso. Pero si entiendo por qué alguien se está comportando de esa manera, puedo enfocar, tal vez mejor, programas de educación, sensibilización, capacitación, desarrollo de tecnologías duras, para que ese comportamiento no siga. Claro. Y además, no solo diseñar esas estrategias de educación, sino ver, por ejemplo, qué necesidades deben ser satisfechas primero. Y hablábamos con Karen al principio, hablo de Colombia, porque es el caso que conozco, de que a pesar de que hemos mejorado, podemos todavía mejorar mucho más, encerrar las brechas de la desigualdad social, por ejemplo, que hay en términos de necesidades básicas insatisfechas, como un indicador mundialmente reconocido. Aquí les traigo un ejemplo. Hace ya unos años, tuvimos un proyecto en donde había una empresa que estaba preocupada porque sus empleados estaban, tomaban su almuerzo en un empaque plástico, no tenían el cuidado para que eso terminara en una caneca, para que eso no quedara, por ejemplo, en una plataforma donde estaban moviéndose equipos, cargando contenedores, eso era en un puerto. Después de, en ese proyecto de consultoría, entender, primero entender qué estaba sucediendo, pudimos después ver que había que resolver unos problemas primero, más importantes, antes de ver cómo evitar que ese empaque plástico terminara en una plataforma dañando equipos. Por ejemplo, las personas con las que estábamos ahí se quejaban de es difícil trabajar con los equipos de protección personal porque nos toca mantenernos hidratados constantemente por el calor que hay, siempre, porque resulta incómodo, por ejemplo, llenarme los bolsillos de bolsitas plásticas de agua porque me toca estar tomando cada rato y no tengo dónde disponerlas entonces me las meto en los bolsillos y eso se vuelve todavía más incómodo para mi trabajo. Porque los baños, por ejemplo, si me dan ganas de ir al baño, a veces prefiero aguantarme porque si voy al baño que queda lejos y regreso, pierdo tiempo y me están presionando para cumplir las metas de este turno, etcétera, etcétera, etcétera. Había otras personas por ejemplo, que se quejaban porque en esa época había una obra de construcción cerca y se quejaban del material particulado que les estaba afectando la respiración. Entonces le dijimos a la empresa, oiga, es importante definitivamente que esos empaques dejen de desecharse mal o disponerse mal, pero note que sus empleados también tienen necesidades muy prioritarias que pareciera, pareciera que no están siendo atendidas. Entonces la recomendación para resumir es, atienda hay unas necesidades extremadamente básicas, básicas, que no tienen resueltas. Entonces usted, ¿cómo espera que se lancen a pensar cómo hacer para evitar que esos empaques no se dispongan? Si su mente y su corazón están preocupados en cómo hacer por ejemplo para no deshidratarse, para no enfermarse de la respiración, para poder ir al baño con calma, etcétera. esa respuesta que les dimos a la empresa no les gustó mucho, entonces reconozco porque no les dimos una fórmula mágica de, por ejemplo, pongan más canecas o haga un programa de 10 capacitaciones. No les dimos una respuesta así de clara. Tal vez por eso no les gustó mucho, pero noten y les dejo preguntas a ustedes también, qué pasa en sus vidas o las personas que conocen frente a ese tipo de decisiones sobre volverse más sostenible en comparación con cómo están sus necesidades satisfechas. ¿Por qué insisto tanto en las necesidades? Porque no quisiera, tal vez no les dije antes, pero si notan por ejemplo aquí al costado izquierdo, aquí en la esquina interior derecha, he puesto autores que han servido de referencia incluyendo el chileno Max Diff que han servido de referencia para estos temas y se los dejo ahí es por si alguien quiere ampliar las lecturas después. Pero volviendo a esto, ¿por qué la relevancia que le doy tanto a las necesidades? Hay otra autora que no puse acá, una filósofa norteamericana llamada Marta Nussbaum, seguramente alguien ya la ha escuchado, en donde ella articula cómo estoy yo como ser humano, como persona, en cuanto a lo que necesito y cómo eso influye lo empoderado o empoderada que estoy para tomar las riendas de mi vida hacia lo que yo estoy buscando como autodesarrollo o autorealización o cumplir el máximo potencial que yo puedo ser como persona en esta vida. Por eso, colegas, noten, hablando de distintas motivaciones, como ustedes dijeron en ese formato de las motivaciones que les tienen aquí presente hoy, gracias por estar acá. Asimismo, en esas motivaciones encuentra uno como algunas necesidades, las necesidades de las personas determinan por qué sí o no quieren comportarse de una manera más sostenible o quieren involucrarse más en temas de sostenibilidad. Seguramente, si aquí hiciéramos una pregunta, asumiendo que a todas las personas que estamos acá nos interesan los temas de sostenibilidad, si hiciéramos una encuesta o una entrevista o un diálogo rápido, seguramente veríamos que hay distintas motivaciones para ponerles un ejemplo. Algunas personas que conozco dirían que quieren dejarle un mundo mejor a sus hijos, pero si yo les digo quiénes de aquí tenemos hijos, posiblemente algunos diríamos no, todavía no o no, no queremos y otras personas dirían sí o todavía no, pero yo definitivamente sí quiero. Entonces, noten que ahí solo con ese postulado dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Habrá personas que se sientan conectadas y otras personas que no. Pero también puede uno decir, oiga, hay que ser sostenidos porque vean lo que está pasando con los animalitos. Y aquí podríamos preguntar quién tiene, por ejemplo, animales en su casa, no sé, un perrito, un gatico u otro en su casa o no, quién quisiera tener o no, quién le gustan tener animales de cerca y a quién no, porque hay gente a las que no les gusta por distintos temas, sea porque realmente se estresan o porque tienen problemas de salud, entonces un perro o un gato que se acerque es van a sufrir de alergia, hay de todo. Asimismo, yo podría preguntarme las personas con las que yo trabajo, cómo están, están bien alimentadas, se sienten satisfechas con sus vidas, tiene gente que las quiera, han podido acceder a información, a programas de educación, de capacitación, sabrán realmente que la sostenibilidad es importante porque yo no puedo asumirlo, etcétera, etcétera, etcétera. No he visto todavía preguntas en el chat, ojalá no los esté durmiendo porque estos temas a mí me encantan, pero ya saben que en cualquier momento que quieran interrumpir, bien, que quieran hacer. Claro, y aquí, de estos temas de motivaciones y necesidades, a entender ya más incentivos específicos, me gusta siempre llamar la atención sobre el rol del dinero, ¿por qué? No sólo por el ejemplo que les estaba comentando de la comprar una lechuga orgánica y una que no lo era, sino en el ejemplo de yo venderle una idea a un empresario para saber qué responderle cuando me diga, no me interesa su proyecto, por ejemplo, porque a mí sólo eso me significa un costo y no tengo el dinero que tengo ahorita disponible para sostener la operación diaria de la empresa. Servicios, impuestos, sueldos, insumos y realmente no tengo dinero para gastarle algo de sostenibilidad ahora porque además el gobierno en algún tema no me lo está exigiendo. Alicia, gracias por tu comentario que está muy interesante. Bueno, me alegra, intento compartir lo mejor que se pueda estos temas que sé que ustedes y a mí nos encantan también. Y bueno, esto del dinero, no sé si les ha pasado con empresarios que uno dice, oiga, pero todo para los empresarios es dinero y no ven más allá. Vamos despacio, vamos despacio, porque ya les reconocí que en mi caso cuando no tuve realmente poco dinero en mi vida, ahorita, por fortuna, puedo sostenerme bien pero en una época más difícil, no podía pensar en cuál era más sostenible, qué alimento era más sostenible y protegía más el ambiente porque mi prioridad era comer. Y si yo le digo a un empresario que está sufriendo, por lo menos los que yo he conocido trabajando con pequeños y medianos sobre todo, está sufriendo sobre cómo pagar y eso sea, al menos aquí en Colombia vimos aumentar esa preocupación y la desigualdad por efectos de la pandemia. ¿Cómo yo le digo a un empresario que está sufriendo por saber cómo voy a pagar los sueldos el otro mes? ¿Cómo voy a decir que está muy mal que solo esté pensando en dinero frente a una idea de sostenibilidad? Ojo, aquí, y bueno, yo creo, tal vez se han enterado que ayer tuvimos la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, tenemos ya un nuevo presidente electo y vicepresidenta electa y traigo ese tema político a colación porque, como he visto polarizada la discusión a veces en redes sociales de amigos y familias alrededor de los presidentes, de los candidatos y candidatas. Lo mismo pasa a veces con esa polarización en estos temas de sostenibilidad frente a los que de pronto ya hemos tenido un mayor nivel de conciencia y frente a los que no. Pues, colegas, no sé ustedes cómo lo ven, pero aquí, quienes estamos acá por una u otra razón, tenemos la fortuna de estos espacios para conversar, para hablar, para aprender, yo también aprendí de ustedes, etcétera, 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 pero seguramente, me atrevo a decir, que estemos de acuerdo en que no todo el mundo tiene la misma fortuna. Por eso, por ejemplo, cuando alguien ya me habla de dinero, me gusta interesarme en conocer más de esa persona si vamos a trabajar en un proyecto juntos, por ejemplo, o a convivir. Es que hay detrás del dinero y en general, no sé si les pasa también, a mí me pasa, siempre hay motivaciones mucho más profundas, necesidades mucho más profundas, que ven al dinero, como diría Max Smith, como un medio, o un satisfactor, una forma de adquirir satisfactores. Entonces, yo necesito para pagar el dinero de mis hijos, para pagar, perdón, la educación de mis hijos, necesito dinero para invitar a mi novia a cine, necesito dinero para poder ir al gimnasio, porque lo necesito para mi salud, necesito dinero para comprar un libro, porque me encanta leer libros y eso me permite descansar cada día después del trabajo. Estos procesos, por supuesto, toman tiempo, o al menos en mi experiencia, toman tiempo. Llegar a conocer la gente, no digo los amigos cercanos, necesariamente a las familias, sino una nueva persona con la que ustedes vayan a trabajar en un proyecto de sostenibilidad y te van a llegar a un resultado común a si, por ejemplo, piensen o sientan cosas distintas. Perdón. De esta manera, y acuérdense que en esta charla solo el foco está en tomar una pausa para entender, comprender, que es lo mismo, por ejemplo, que en el pensamiento de diseño, design thinking como método, se describe como esa primera fase de empatizar o lo que a veces en el diseño centrado en el humano o en la persona es esa primera fase de escuchar o conocer, porque luego debe haber cambios. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una conversación con un empresario o una empresaria, venderle, por ejemplo, una capacitación sobre cómo diseñar mejores empaques a partir del codiseño y pongo esto, no sé si han notado que estoy poniendo ejemplos de empaques porque en eso he estado enfocado en los últimos tres años y pico en el doctorado, con un caso estuve aquí en una ciudad colombiana por una resolución sobre la responsabilidad extendida del productor en la industria de los empaques que salió en 2018. Entonces, acá uno empieza a entender mejor para luego saber cómo solucionar el reto, porque, por ejemplo, alguien de pronto tiene las ganas de desarrollar mejores empaques con criterios de codiseño, pero primero no tiene ni idea de cómo hacerlo porque es la primera vez tal vez que escucha el codiseño y después de que tiene ya idea de cómo hacerlo igual dice, pero no tengo cómo hacerlo, no tengo dinero o no tengo las máquinas o no tengo, yo sé, puede decir, ya sé cómo es diseñar algo de codiseño, pero yo no soy diseñador o diseñadora, no sé, por ejemplo, cómo modelar en 3D los moldes de los empaques para luego fabricarlos por vía de inyección, por ejemplo, o inyecto soplado, entonces ya, por ejemplo, en esos casos uno puede empezar a entender y esto es caso por caso, persona por persona, organización por organización, y ahí lo complejo, yo creo que estaríamos de acuerdo, lo complejo de trabajar con grandes redes de actores involucrados en proyectos, por ejemplo, con gente en distintas regiones, gente del gobierno, organizaciones privadas, ONGs, academia, sociedad civil, etcétera, empieza uno a entender para decir, oye, esta persona sí sabe que hay una oportunidad en el ecodiseño, sí lo quiere hacer, tiene la intención de hacerlo, pero no lo hace, cuando ya llegué a conocer acá, y ojo, esto se aplica a la persona que bota la basura en la calle, a la que no se para bien los residuos, cuando llego a este punto de entendimiento, esta brecha que hay entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer, puedo ya ver cómo me aproximo a una solución, puedo ya empezar a ver si, por ejemplo, lo que esta persona necesita antes de dinero, es un programa de fortalecimiento de capacidades del gobierno, por decir algo, eso me lo dijo una persona que entrevisté en el doctorado, me decía, ¿sabe qué? me comentaba, por supuesto, uno como empresario, el tipo es un empresario que procesa residuos plásticos para fabricar productos, me decía, sí, estoy parafraseando, me decía, por supuesto que necesito dinero, estoy sufriendo por esto, pero hoy en día, hoy en día, después de varios años de operar, me he dado cuenta que necesito primero aprender a manejar el dinero, para eso he ido buscando programas de fortalecimiento empresarial del gobierno, además, en ese proceso se ha dado cuenta que puede encontrar aliados, no solo le ayudan a fortalecer sus capacidades, sino que después pueden financiarle, por ejemplo, una reconversión tecnológica, pero claro, después de este proceso de entendimiento pueden empezar a salir demasiadas preguntas, como por ejemplo, oiga, muy bonito su discurso, pero la resolución, a quien le guste buscar, porque sé que en Latinoamérica estamos avanzando en distintos países hacia, por ejemplo, mejor, una producción y consumo más sostenibles, economía circular, estilos de vida sostenibles, responsabilidad extendida al productor, sé que en Latinoamérica estamos avanzando, pero aquí en Colombia si quieren buscar es la resolución 1407-2018, entonces, por supuesto, empiezan a haber tensiones, siempre, en el sentido de, muy bonito su discurso, pero a mí la autoridad ambiental acá me va a exigir que cumpla esto, oiga, muy bonito su discurso, pero yo tengo que igual pagar los salarios o los sueldos de mis empleados el otro mes. Claro, lo que pasa es que cuando llego a conocer las personas acá, yo ya puedo decir, por ejemplo, que yo para lograr hacer negocios con esta persona debo demostrarle, entonces, con urgencia, cómo puede ahorrar dinero con un cambio en el diseño de sus empaques o de sus productos o de sus servicios, pero con un prototipo, como llamamos en diseño, o un piloto que pueda yo, con las capacidades que esa empresa ya tiene, probar una idea en un día o en una semana o en un taller de unas horas, solo para demostrarle que es posible, pero noten que ese nivel de entender cómo yo me le puedo aproximar a un empresario o a un estudiante o a un vecino, etcétera, me empiezo a entender mejor cómo aproximarse a esa solución, a ese cambio de hábitos, a ese cambio de estilos de vida después de que ya conozco mejor a esa persona y a esa empresa. Y además, perdón, puedo entender en qué punto está ese estudiante, ese vecino, ese empresario, frente a su comprensión de la sostenibilidad. No sé si les ha pasado, pero en la medida en que uno aprende más, se da cuenta de todo lo que no sabe todavía. Entonces, en la medida en que yo voy entendiendo más cosas, aplicando, entendiendo más conocimiento, aplicando más conocimiento en mi día a día, por ejemplo, ya sé separar mejor, ya busco marcas que, por ejemplo, de productos de belleza que no hagan pruebas en animales, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a aumentarse el universo de todo lo que puedo seguir aprendiendo y puedo seguir haciendo. Pero mientras tanto, si ustedes están, por ejemplo, con gobierno o con escuelas o con empresas, entenderse y conocer esa manera, esos aspectos que influencian las decisiones y comportamientos de las personas implica también saber en qué punto están empresas, personas, etcétera, frente a su conocimiento y aplicación del conocimiento. De pronto, hay gente que ya se dio cuenta que es importante cuidar al ambiente porque antes no lo sabía. En el mismo grupo, por ejemplo, en una empresa, de pronto hay alguien que ya está separando residuos o ya está apagando el computador cuando se va a la oficina o ya está ahorrando agua cada vez que puede. Y en el mismo equipo puede haber alguien que hasta ahora dice que sí, antes me parecía la sostenibilidad como un tema solo pasajero, ahora veo que sí es importante. Y como el error que cada uno de ustedes tenga en sus organizaciones, en sus vidas, ese reto de armonizar esa diferencia de conocimiento es enorme. porque además es bueno recordar por ejemplo que incluso la persona que ya está separando los restos que ya está ahorrando agua que ya está ahorrando energía frente a esta persona que hasta ahora se dio cuenta que necesitamos ser más sostenibles. Incluso esta persona no lo sabe que puedo ser yo. Incluso yo no lo sé todo ignoro un montón de cosas. A veces dudo con la información nueva que me llega y puedo además equivocarme. Es decir, siempre me gusta insistir en este tipo de espacios y en estos temas de sostenibilidad. Mientras más sabemos, mientras mejor nos comportamos en el sentido de soy más consciente del cuidado del ambiente, de animalitos, de otras especies, por ejemplo, vegetación, biodiversidad en general, del cuidado de la otra persona en mi comunidad, de tener los parques urbanos, por ejemplo, en un estado, mientras más soy consciente de eso. No se me puede olvidar que esto no puede servir para sentirme mejor que la otra persona o superior a la otra persona porque yo también no lo sé todo. puedo dudar y puedo equivocarme. Claro, por eso no sé si han visto en ese tipo de y ya creo que me quedan como arrancamos cinco minutos después creo que me quedan cinco minutos. Tal vez han notado que depende de esos contextos no es tan fácil a veces decidir como me ha pasado en este caso de estudio en el que he estado tres años y pico. sabe que la solución para que la gente deje de botar basura es ponga multas o sabe que la solución para que las empresas diseñen mejores empaques es duplique los precios para que la gente ahora pague más para que las empresas tengan un incentivo o lo que debemos hacer es campañas para que nunca más se vuelvan a usar los pitillos o las pajillas o los popotes creo que dicen de México si no estoy mal si me equivoco discúlpeme y por favor enséñenme cómo decirlo mejor. No es tan fácil no es tan fácil por eso yo creo tal vez aquí estaremos de acuerdo y si no es bueno recordarlo una solución que funciona aquí en un barrio en Bogotá no necesariamente funciona exactamente igual en un barrio en Argentina o en Ecuador o en Honduras o en México o en otro país así seamos latinoamericanos latinoamericanas hablemos español nos unen aspectos culturales igual no funciona eso es un principio fundamental de cada proyecto ¿por qué? porque cuando por ejemplo las personas que viven aquí en mi barrio si quiero convocarlas para que cuidemos el parque que tenemos aquí cerca para que nunca más se vuelvan a dejar residuos en el parque o las heces por ejemplo de los perritos cuando los sacan a los parques eso implica un proceso de construir comunidad de conocernos de saber qué nos preocupa de establecer vínculos sobre los aspectos en común que tenemos para poder conversar mejor y compartir mejor proyectos en proyectos como por ejemplo cuidando nuestro parque si de aquí por ejemplo sale que la mejor solución fue por ejemplo hacer eventos donde había música y comida la gente venía a jugar fútbol eso lo hicimos durante varios meses y eso nos permitió que ahora la gente quiere más el parque se apropie del cuidado del parque y nunca más volvió a haber heces de animales sin recoger por residuos no necesariamente implica que la comida música y fútbol les vaya a gustar otras personas en otro contexto para eso ¿qué tengo que hacer? el centro de esta conversación que les propongo conocernos conocer que nos motiva que nos preocupa que nos ilusiona que influencia la manera como decidimos y nos comportamos pero esto por supuesto no se da sin lanzarnos a conversar a conocernos y ya estoy repitiendo tal vez para insistir en la importancia antes de una estrategia de sostenibilidad nueva esto debe estar programado en la gestión de un proyecto ¿cuántos meses? eso depende de cada proyecto semanas o días depende de cada proyecto y los recursos disponibles pero a conversar y insisto mucho en esto porque además si notan esto puede aplicarse también en oiga si yo voté por un candidato y otra persona votó por otro yo odio ese candidato pero tenemos que trabajar juntos tenemos que superar nuestros sesgos nuestras opiniones nuestros argumentos y enfocarnos en aquello que nos une así colegas y ya voy finalizando pues no volveremos a decir oiga ve a esa persona tan bruta como sigue usando pitillos o potes o pajillas si no la conozco todavía o tampoco volveremos a decir es que la mejor solución es cambiar todos los plásticos por biopolímeros si no conozco realmente todavía el contexto en el que esos biopolímeros van a llegar para saber si hay empresas que puedan procesarlo claro en este conocemos mejor y con esto termino como estamos aquí también en un contexto latinoamericano y yo defiendo también que es importante aprender en qué están en qué son mejores en qué son mejores qué hacen mejor otras personas que viven en otros continentes siempre y cuando hablando de conocernos mejor sepamos en que ya somos muy buenos y muy buenas en cada uno de nuestros países en nuestra región así colegas en temas de sostenibilidad y de comportamientos ni idealizaremos lo que está afuera ni satanizaremos lo que está en nuestra región por ejemplo el hecho de no creer que los como aquí escuché a una persona que los mercados sin plástico o fueron un invento que se dio por ejemplo en Europa o en Estados Unidos realmente no sé dónde se inventó pero basta con hablar con nuestros abuelos o abuelas o generaciones anteriores para saber cómo iban a comprar verduras vegetales frutas a las plazas de mercado para saber que eso ya lo sabíamos hacer como sociedad colegas para finalizar y les dejo esta invitación y ya esta es la última en esto que estamos hablando y es parte también de lo que he venido investigando en estos tres años y pico a propósito de los retos que tenemos aquí en Colombia y algunos retos en Colombia son compartidos en distintas proporciones por nuestra región latinoamericana el foco de esta charla fue conocernos mejor ojalá entre nosotros por supuesto pero entre nosotros y las personas con las que trabajamos para entender mejor cómo estamos en nuestras necesidades nuestras capacidades la información que tenemos para tomar decisiones y en ese proceso ir construyendo más confianza con las personas con las personas con las que trabajamos con las que convivimos con las que hablamos para fortalecer esa sensación de comunidad o ese sentido de comunidad que nos permita realmente proponer cambios que son necesarios para ser más sostenibles y que esas soluciones perduren en el tiempo sigo a sus órdenes de nuevo muchas gracias Karen y a Latinoamérica por esta invitación y si hay algo para hablar será un placer Jessica estoy viendo ahí ah perdón Alicia me va a permitir comentar sobre lo que está sucediendo en el chat Alicia nos cuenta que vive en resistencia Chaco, Argentina una ciudad nordeste del país no conozco todavía ojalá alguien ya pueda Argentina sí pero no esa ciudad nos cuenta Alicia tiene muchas políticas ambientales los bares ya incorporan sorbetes reutilizables genial esa es otra palabra y la economía circular de la ropa es una actividad cada vez más usada miércoles Alicia pues mira gracias por contarnos esto porque estos espacios son fantásticos también para saber por ejemplo aquí en Bogotá qué podemos aprender de resistencia Chaco, Argentina no sé seguramente a través de las redes sociales Karen haya posibilidad tal vez de compartir buenas prácticas no me voy a meter ahí pero sería fantástico sí, claro si las comparte yo las puedo compartir por el Instagram no hay problema gracias me las pasa sí, claro obvio estaría genial un gran aporte para nosotros muy bien Alicia gracias por ejemplo Jessica comenta te gustaría saber el nombre de la filósofa estadounidense que nombraste claro que sí aquí lo escribo Marta Nussbaum Marta Nussbaum tiene una teoría sobre capacidades humanas interesante yo no idealizo ni satanizo autores me gusta primero leerlos y ver qué se puede aprovechar de pronto en qué no estoy de acuerdo etcétera me ha gustado hasta ahora Marta Nussbaum ha trabajado también con Amartya Sen el economista que ganó un premio Nobel alrededor de temas también de justicia entonces ojalá les guste algo de la autora y gracias Jessica me alegra me alegra crecer la tibustica y descarga reflexionando Alicia muchas gracias por el informe de la región qué lindo verdad qué lindo ver cómo hay casos de éxito por todo lado gracias por compartir y Analu feliz tarde también muchas gracias María nos comenta que en Uruguay ya no se permiten las pajitas gracias esas pajitas y sorbetes en otras palabras plásticas en McDonald's etcétera mira qué interesante creo que aquí en Colombia no hemos llegado a la prohibición de ese producto porque sino por ejemplo a la prohibición del material tal vez de plástico de un solo gusto es interesante saben además por qué hablando de hábitos es cómo hay sociedades en ciudades por ejemplo o países que han logrado cambiar sus hábitos cómo están viviendo cómo lo están logrando de pronto en algunos lados creemos que no es posible y vean que sí gracias por el ejemplo María saben un paréntesis ahí con las pajitas y los potes o sorbetes qué chévere que se prohíban en algunos casos he visto que de pronto qué bueno que ya no haya el plástico pero he visto que esos productos sirven para quienes hemos sufrido ya no pero hemos sufrido en algún momento sensibilidades de la ansía y tenemos alguna condición médica por ejemplo que no nos permite agarrar un vaso entonces vean lo interesante qué chévere que se reduzca realmente o se desincentiva el consumo al nivel que estaba siendo incentivado sin olvidarnos que algunas personas tal vez lo siguen necesitando por condiciones médicas por ejemplo pero definitivamente estos ejemplos como los que nos comentan María nos invitan a ver que es necesario cuestionar al menos cómo podemos consumir mejores esos productos o no María también nos está comentando que en los super asumo que son supermercados también se cobran las bolsas plásticas como una forma de obligar a llevar la bolsa reutilizable oye qué chévere saberlo María en Uruguay también eso acá es también para que sepan y es chévere que compartan más casos de Latinoamérica aquí hemos ido avanzando con eso todavía vemos las bolsas ¿sabes María? pero ya no tanto y nos la siguen cobrando hay un esquema de transición justamente para eso ahí vamos ahí vamos aprendiendo acá y chévere Alicia nos cuenta que también Argentina igual vean que berraquera berraquera aquí es como decir chévere pero bueno ahí vamos a propósito de eso si bien es claro que hay aspectos retos perdón de sostenibilidad que no dan espera hay un autor que me gusta es colombiano por eso lo conozco se llama Arturo Escobar de sostenibilidad de sostenibilidad de sostenibilidad